¿Qué pasó, vieja? ¿Ya acabaste de planchar? ¡Ya, viejo! ¡Ya hasta colgué los uniformes del niño! Y hablando de uniformes, ¿ya sabes que el Cerezo de Uruapan maquilan los uniformes para los reclusos en Michoacán? ¿Maquillan? ¡Ay, viejo! ¡Pues yo ya necesito una maquilladita! ¡No, vieja! ¡Tú lo que necesitas es una buena planchada! ¡O mínimo, un photoshopazo! ¡Ay! ¡Pero si tú estás como la campaña de Anaya! ¡No se levanta con nada! ¡Ah! Por cierto, ¿ya viste que durante el proceso electoral hay varias víctimas del photoshop? ¡Sí, vieja! ¡Pero hay más víctimas de la violencia! Nomás la semana pasada hubo dos asesinatos a candidatos. ¿Y nuestras autoridades esta vez cómo limpiarán su imagen? ¡Igual! ¡Con puro photoshop! ¡Seguro ese lo utilizarán para darle una maquillada a las sábanas! Y hablando de sábanas, ¿tú no quieres una buena planchadita? ¡Ay, viejo! ¡Si tú ya lo único que planchas es su oreja! ¡Ah!